¡Saludos! Un día más aquí en Mayenea. Hoy toca un capítulo dentro del invernadero. Vamos a intentar recuperar el suelo que han dejado las gallinas. Porque bueno, empezamos con un suelo de una huerta y lo que hicimos es aportar los materiales que teníamos cerca, que eran hojas de roble, supuestamente secas, pero están un poco mojadas, trozos de madera, etc. Simplemente para darle volumen. Y luego, como pusimos el invernadero mientras llovía y demás, infiltró por debajo del agua generando una capa húmeda sobre esas hojas. Y luego nosotros lo que hicimos fue para secar el entorno, aportar una capa rápida de material secante y no dejar que las gallinas de alguna forma mezclaran todos esos dos productos. Y lo que pasó fue que esa parte húmeda de las hojas creó una capa dura hermética y generó una anaerobia, ¿vale? Entonces el suelo se degradó en este caso. Os lo voy a enseñar para que lo veáis un poquito. Es una pena que todavía no podamos oler cosas a distancia, ¿no? Pero sí, el olor al meter la laia de doble mango se notaba que era putrefacto, ¿sí? Algo que estaba vivo, se ha ido pudriendo por anaerobia y pues huele mal, huele mal, ¿sí? Vamos a echar un vistazo cómo quedó el suelo, ¿vale? Bueno, aquí estaban las gallinas, hemos sacado todo el material que teníamos aquí, lo hemos llevado a la compostera para que se vaya degradando lentamente y lo que hemos hecho es meter la laia de doble mango después de haber marcado las camas. La laia lo que hacemos es introducimos la horca, movemos, levantamos un poquito y soltamos. Lo que no queremos es cambiar los estratos del suelo, ¿vale? A ver si os puedo enseñar una zona. Mira. Esa capa. Ahí están las hojas, todavía sin descomponer. Y aquí el color verdoso. A ver si enfoca. Un color verdoso, ¿veis? Eso es. Bueno, entonces lo que hemos hecho es airear y luego, pues obviamente con el calor del invernadero, pues se ha ido transpirando. Aquí para recuperar el espacio, porque quiero plantar tomates, la idea es aportar el triturado de madera que tenemos, que está pues bastante descompuesto. Acabamos de hacer estos bancales. El material está bastante descompuesto, pero todavía tiene piezas grandes de madera que nos va a permitir aportar esa aireación, esa nutrición. Antes de eso, lo que vamos a hacer es una disolución de humus de lombriz y otros elementos para aportar una nueva microbiología. Queremos aportar carbón vegetal e inocularlo con esta mezcla, aportando también de la misma manera casa para la microbiología. Y luego, lo que he comentado, el triturado de madera será el último componente. Luego, cada tomate, lo que haremos es abrir un hueco, meter compost y luego el tomate. Esto es lo que tenemos por ahora. Esta es la problemática que hemos generado nosotros por la inexperiencia, obviamente. Vamos a ir rectificando todos estos errores que vamos cometiendo. Y bueno, quería compartirlo con vosotros, porque creo que es interesante combinar estos espacios. El calor de las gallinas aporta calor aquí al vivero y el suelo que conseguimos o el material que conseguimos de las camas calientes de los gallineros o del gallinero pues nos permite luego abonar aquí la huerta. Bueno, aquí tenemos los materiales que vamos a utilizar. Por un lado, tenemos aquí el triturado de madera que está casi descompuesto, que traerá todos los ácidos fúngicos y fúlbicos de la zona, más un montón de hongos. Esto es humus de lombriz de la casa también, que básicamente trae un montón de bacterias. Esto es carbón vegetal que lo vamos a inocular al hacer esta mezcla. Por otro lado, tenemos la melaza de los amigos del urpe y green sunrise también del urpe que se basa en estos ingredientes que veis aquí, que es una mezcla de hierbas, kelp, azomite, microorganismos específicos y está pensado para el crecimiento, que tendrá algo de nitrógeno y demás. Todo esto lo vamos a meter en esta bolsa. En este caso es una bolsa de 400 micras y tal, pero bueno, una camiseta vieja hace más o menos la misma labor. Por otro lado, tenemos aquí agua desclorada. Si no tenéis agua desclorada, que es agua de lluvia, pues dejáis en el contenedor el agua de la red durante toda la noche y ya está. Esto va a ser, hemos estado ahí triturando carbón para luego inocularlo y nada, muy sencillo. Vamos a ir rellenando esa bolsa. Bueno. Colocamos aquí la bolsa. Primero, humus de lombriz. No se nos escape. No se nos escape. por otro lado, la madera es compuesta de la zona, buscando atraer los hongos y las hifas y un montón de elementos. Vamos a quitar lo más grande, las pitas más grandes que tengo por aquí. y esto también a la mezcla. Las cantidades, lo que entre en la bolsa. Eso es. Luego. un puñadito, un puñadito, dos, y tres. Ahí está. y ahora vamos a aterrar la bolsa. Si podemos. Y por último, melaza. un buen chorreto. Un buen chorreto. Esto lo que hará es alimentar a todas esas bacterias, hongos, fundamentalmente la bacteria, ¿vale? Los hongos se alimentarán gracias a los ácidos fúlbicos y fúngicos que he metido con el triturado de madera descompuesto. Bueno, una vez que tenemos metidos los materiales, lo que vamos a hacer es ir apretando esta bolsa para que vaya soltando todo el jugo que tiene. Ahí está. Yo no puedo ni sacarlo de ahí. Y así, ¿veis? Apretando. Vamos sacando del jugo. Metemos. Ponemos hasta aquí. Y apretamos. ¿Vale? Eso es una extracción. Lo que vamos a hacer con esto es luego mezclarlo bien y dejarlo toda la noche. Vamos a comprobar de que la mezcla se está mojando bien por dentro para que no queden bolsas de aire y zonas que no se está mojando para que la extracción sea lo más efectiva posible. ¿Vale? Luego, este concentrado lo podemos diluir. En este caso, al ser una zona tan pequeña, son tres camas de seis metros, tengo aquí 30 litros pues 10 litros por cama. ¿Vale? No lo voy a reducir. Es decir, no lo voy a diluir. Perdón. Esto se puede diluir uno a cinco. ¿Vale? Para llegar más lejos en la huerta. Para que cunda más. En mi caso, va directamente a esa zona en la que ha habido pues una pérdida de vida. Un error por mi parte, claro. En fin, ya sabéis, de todo se aprende y de los errores más. Ahí está. Uepa. Extraemos. Ahí está. Escurrimos. ¿Sí? Ahí están todos los materiales. El color que tiene el agua. Tiene bastantes materiales en suspensión. Perfecto. Vamos a sacar el cucharón. En este caso es un palo. Vamos a mezclarlo bien para que se mezcle la melaza. Cortamos un poco de oxigenación también. Y rompemos el círculo. Ahí está. Hacemos brujos aquí haciendo mezclas raras. Han pasado cinco días desde que hemos hecho la mezcla. Lo que hemos hecho es cada día revolverlo con un palo para aportar el oxígeno necesario pues tres veces al día vamos a decir. ¿Vale? Generando un vórtex. Y bueno, el olor final lo que estamos buscando es una especie de... En este caso una fermentación porque han pasado cinco días y cuando... Y si lo hacemos hacemos una extracción y esperamos una noche lo que encontraremos es un olor a río. En este caso lo que tenemos es un olor de fermento. ¿Vale? Como si fuera de... Pues un zumo de manzana fermentando o... Una especie de vino fresco fermentando. ¿Sí? El olor es agradable. ¿Vale? 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 Ya está, hemos terminado, al final han sido cuatro carretillas las que hemos utilizado para rellenar los bancales, lo último que nos queda es echar un poquito de agua, como tiene cloro lo vamos a dejar ahí toda la noche para desclorarlo, seguirá evaporando el cloro y acabaremos regando las camas para incorporar toda la materia orgánica, para que percule hacia adentro y arrastre la microbiología. Sí, ahí veis, hemos aportado aproximadamente unos 3 a 2 centímetros, no es mucho. Pero lo que quiero es que respire y que vaya metiéndose la microbiología, este en este caso sería macrobiología, pero bueno. Ya llegó el día, ya estamos aquí con todo el tinglao del tomate, vamos a echar un vistazo, venga. Ahí están colocados los tomates, están a tres bolillos, la distancia entre uno y el otro, son unos 50 centímetros. En este caso aquí tenemos una variedad que nos han regalado de la zona de Mungualde, vamos a ver cómo funciona, luego aquí tenemos una variedad que se llama flores, no, en realidad iba a haber flores aquí pero apareció una semilla de tomate, no sé, por algún descuido y bueno, pues lo añadimos aquí al repertorio. En este caso sí, aquí tenemos un tomate Merigold, una variedad inglesa, está un poco machuchillo, igual que este, brownberry tomate cherry. Es un tomate así marroncillo, un tomate cherry marrón, tomate negro de Crimea, estos son unos tomates que han aparecido igual que ese y bueno, vamos a ver qué es lo que aportan. Por otro lado, en esta otra línea, aquí tenemos tomate catalán, tomate pomeca, pometa, perdón, seguramente no lo estoy diciendo bien, pero bueno, ahí está. Hasta aquí, aquí tenemos tomate pera romana, y esta es un poco la idea, enterrar bien la maceta, ya sabéis que el tomate se puede enterrar hasta cualquier nudo, porque de cada nudo saldrán raíces, así que bueno, en nuestro caso, lo vamos a enterrar ahí, estos nudos irán abajo también, en el subsuelo, hay alguna otra técnica que se utiliza así, dejas los tomates varios días así, entonces lo que hacen es, se quedan en L, entonces toda esta parte la dejamos bajo tierra y de aquí saldrán raíces, así de cada unión de mi dedo, imaginaros que son nudos, que son nudos como estos, vale, entonces de ahí saldrían raíces y aquí saldría la planta, entonces todo esto enterrado, panc, así, ahí está. Tienen bastante buen porte, están bonitos, ya están algunos saliendo hijuelos, cuanto más pequeños los pillemos, menos herida, menor posibilidad de que haya alguna infección o lo que sea. Gracias. 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 Hasta aquí el vídeo de los tomates, de la recuperación del suelo del invernadero, entutorado de tomates, un compendio de cosas hemos tocado en este vídeo, espero que os haya gustado. Espera, espera, antes de terminar os quería hacer una actualización de cómo están aquí los tomates, ya veis, buena altura, sí, todavía le queda margen, y bueno, se puede decir que la rehabilitación ha salido bastante bien, ahí tenemos un tomate a lo loco, que he querido dejarlo para que podáis ver, sí, son todo chupones. Nada más, nos vemos en la zona de comentarios, hasta la siguiente, agur. Gracias. 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 Gracias.